Hola a todos, soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo podcast de mi canal. Que por cierto, en realidad grabé dos podcasts al mismo tiempo, así que ¡cambio de sombrero! No es cierto, tenía que hacer el cambio de sombrero. Y bueno, ahora vamos a hablar de un videojuego que me ha cautivado muchísimo. Se trata de Doom y las guerras picantonas. Lo siento, tenía que decirlo de esa forma. Doom Space Wars. ¿Por qué le digo las guerras picantonas? Por Spice, Spice picante. Como las Spice Wings, las alitas picantes. Entonces, sí, así yo, 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 yo he decidido llamar a estas guerras picantes, por así decirlo. Entonces, he estado desarrollando todo esto, básicamente. He estado desarrollando este podcast porque he jugado una buena cantidad de horas de un Spice Wars. Y tenía que hablar del juego. Lo siento, tenía que decir esto en mi canal principal. Que aquí ha estado el Master Draw. Dice, me vas a convertir en furro por el anterior podcast. ¿Vas a hablar de Doom de nuevo? Sí, sí, voy a hablar de Doom, gente. ¿Qué pasa con Duna? Salió un juego recientemente, el 26 de abril, si no estoy mal. Llamado Duna Spice Wars, que es una combinación de un juego 4X y un RTS. Para la gente que no conoce qué es un RTS, un real time... Mi perro decidió volverse loco. Bravísimo, hermoso, 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 que se vuelve loco. Pero bueno, ¿qué pasa con Doom Spice Wars? Es un juego RTS, un juego de estrategia en tiempo real. Imagínense Starcraft, Age of Empires, Stronghold Crusade, Stronghold... Bueno, una cantidad enorme de juegos de estrategia que conocemos. Bueno, Warcraft, por ejemplo. ¿Vamos a revisar un juego normal? Sí, sí, es un juego normal. Que en realidad este, si ustedes van a mi canal secundario, tengo un gameplay, un stream en vivo jugando Doom Spice Wars. Que voy a dejar para los que están viendo esto en YouTube, voy a dejar en la descripción. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con Doom Spice Wars? Que cogieron ese concepto de un RTS, de un juego de tiempo real, junto con un juego de estrategia 4X. ¿Qué es un juego de estrategia 4X? Bueno, un juego de estrategia 4X principalmente se centra en grandes civilizaciones con puntos comprimidos de ejércitos. A veces incluso, y es muy, muy centrado. ¿Por qué se llama 4X? Porque lleva por campos completamente amplios y diferentes. Tienes una administración de recursos, un juego de estrategia por batallas, un juego de estrategia como es de dominación de zonas. Muy parecido, por ejemplo, al RISC del juego de mesa y un juego de tablero. Entonces, eso es un 4X. Por ejemplo, Civilization es un 4X. Galactic Civilizations, también es un 4X. Endless Space. La saga Endless Space y Endless Space 2. Son juegos 4X. Angel Galaxy dice, creí que íbamos a hacer un juego Not Safe for Work por el podcast de antes. No, no, no. Este es un juego Safe for Work. No se preocupen. Que por cierto, es eso. Quería hablar de un cómic en el anterior podcast, pero bueno. Sucede que Doom Space Wars me encantó porque yo, cuando era muy joven, probé un poco del Doom 2. ¿Cómo se llamaba este? Doom 2. Doom 2, The Building of the Dynasty. Creo que se llama Battle for Arrakis. Sucede que este juego de estrategia en tiempo real fue lo que originó y fue lo que innovó el ámbito de los juegos de estrategia en tiempo real. No es el primer juego de estrategia en tiempo real, pero fue el que estableció las bases modernas. De ahí salieron Command & Conquer y Warcraft. Y posteriormente Starcraft, Age of Empires y todas estas que conocemos hoy en día. Y bueno, este juego de Doom lo jugaron bastante. Por ejemplo, dato curioso. Warcraft en realidad originalmente lo desarrollaron con... Era un mod, bueno, primero hicieron un mod de Doom para poder jugar multiplayer. Y dijeron los desarrolladores, Warcraft va a ser como Doom, pero para poder jugarlo multiplayer. Entonces, de ahí viene. Y yo también dije, ok, Duna, este juego de Doom es muy bueno. Bueno, me encantó muchísimo en su tiempo. Así que dije, tengo, tengo, tengo que tenerlo en mis manos. Cuando anunciaron Doom Space Wars y vi la imagen que me encanta la imagen. Para los que estén viendo esto en iVox o están escuchando el podcast. La imagen, o pueden googlearla incluso. La imagen es una mano, un imano que está sosteniendo una arena. Básicamente un desierto. Con las pequeñas lunas que Arrakis, creo que se llama el planeta mismo, están ahí suspendidas. Me encantó ese diseño de presentación. Y me encantó también el estilo gráfico que decidieron utilizar y todos los detalles en sí. Muy bien. Pero aquí tenía, y yo pensé que en realidad iban a esto, a, por así decirlo, a innovar de nuevo el campo. Lo hicieron muy bien. Me gusta muchísimo cómo combinaron el, el estrategia en tiempo real con el juego de, de, con un juego de, de, administrar, como es 4X. Pero sucede que hay un problema con Doom Space Wars. Siento que tiene, le falta potencial. Que por cierto, el equipo que creó este juego es, perdón, mi, mi, Shiro Games. Shiro Games. Y fue publicado por Funcom y el mismo Shiro Games. Que por cierto, y bueno, sucede que en, al igual que en muchos juegos, algo que, como lo presentaron primero a este juego, como el enganche publicitario, era que combinaba este 4X con un juego RTS. Entonces yo dije, ya bueno, lo probé. Es verdad, lo combina bien. Pero siento que hay más 4X que RTS. Eso sí. Porque se nota que hay un montón de cosas de administración de recursos, control de sectores, control de zonas, verificación de pueblo, de diplomacia. Me encuentran, me encanta muchísimo que tiene un sistema bastante sólido. No perfectamente sólido como otros juegos, sino bastante sólido en un campo no diplomático, sino muy político. Que puedes, por ejemplo, hay un detalle que tienes como una valoración de votos. Porque en realidad los clanes que viven en Arrakis son comendados por un imperio. Y este imperio básicamente da valor a la moneda y estas casas, cada una de las facciones de Arrakis tienen que intervenir de forma política. A cada cierto tiempo hay, por ejemplo, votaciones como un senado. Entonces estas votaciones sirven para mandarle cosas malas a las otras facciones enemigas o obtener un apoyo. Por ejemplo, decir que el imperio te mande 3 soldados élite para ti, mientras que los otros pueden recibir otros recursos. O incluso tú puedes elegir qué mandarle a los otros. Y esto va por una especie de votación. Que eso me encanta. También puedes mandar espías para que ciertas cosas y movimientos políticos puedas trabar a las otras facciones. Y claro, cada facción tiene sus cosas buenas, sus cosas malas en cada punto. Si no estoy mal, por ejemplo, los Atreides, la casa Atreides, es muy centrada en la política. Mucho en la política, tiene muchos avances políticos. Entonces tienes que intentar caer por ahí. Que eso, yo pensé que de verdad iban a centrarse en eso. Sucede que publicitaron el juego diciendo, no, es que este juego va a hacer que cada facción se sienta totalmente diferente. Porque una simplemente va a ser como una administración de recursos y otro va a ser como un ejército estilo StarCraft. Y otro va a ser básicamente como si fueran pequeñas micromisiones en un juego de estrategia. Pero no, se sienten todas como facciones. Pero unas tienen más y otras menos en ciertas características. Por ejemplo, la casa Harkonnen con el duque Harkonnen. No me acuerdo cómo se llama el duque. Es un personaje de los libros de Dune. Sucede que son muy belicosos. Muy belicosos. Así que su sistema de diplomacia, ciertos detalles de gobierno, poliquitería, no son muy eficientes. A menos que sean amenazantes. Entonces eso perjudica en otros ámbitos. Pero son muy buenos conquistando. Pero al mismo tiempo tienen ciertas resistencias y debilidades bajadas. Pero pueden ser muy buenos también defendiendo. Pero por ejemplo, los Fremen me gustan muchísimo. Porque ellos sí se sienten mucho más diferentes. Eso me gustó jugar con ellos. Los Fremen y los Smuggler. ¿Smuggler cómo es la? Smugglers que son como unos mercenarios. Sí se sienten más diferentes. En especial los sentí jugando con los Fremen. Los Fremen, por ejemplo, ellos quieren, son hasta cierto punto nativos de Arrakis. Entonces sucede que al ser nativos, ellos buscan que se cuide el planeta. O mejor dicho, que Arrakis se mantenga en paz. Que no existan estos otros gobiernos controlando la poliquitería. Y mantener cierta paz en Arrakis. A cambio de, bueno, todo lo que está sucediendo en el planeta. Que eso se explora en los libros. Que por cierto, no he leído mucho de Doom. Son libros viejos y muy pesados. Yo recién estoy metiéndome en la lectura. Que por cierto, recién estoy leyendo Mort. Así que estoy entrando recién en las lecturas de ciencia ficción. Con las estrellas son legión. Así que vamos poco a poco. Pero bueno, aquí viene el punto importante que con los Fremen. Es que por ejemplo, como ellos tienen ciertas dotaciones. Resisten mejor al clima de Arrakis. Porque cuando envías unidades de un punto A a un punto B. Tienen a debajito una pequeña barra amarilla. Que se va menorando. Mientras pasan el desierto. Y no están cerca de una ciudad o de un sector controlado por sus aliados. Porque el desierto, bueno, Arrakis es todo un desierto. Y cada cierto tiempo salen las icónicas cuicas de arena. Los gusanos de arena. Que esto me encanta porque tú puedes estar peleando con otra facción. Así dándote de balazos y comienza la arena. A ver la arena. Entonces, vete. Vete de ahí con tus unidades. Después desmadreas a esos hijos de la chingada. Porque va a salir un gusano de arena. Y se va a comer a todas las unidades que hay ahí. Así que, prefiero. Yo prefiero huir antes de enfrentarme a esas madres. Pero lo interesante, por ejemplo, de los Fremen. Es que los Fremen tienen una habilidad que puede invocar. Pueden trasladarse de un punto A a un punto B. Haciendo uso de los gusanos de arena. Y eso es algo que me gustó. Ahí sí se siente esto de que cada facción es más diferente. Mientras más juegas, claro. Mientras más juegas con cada facción. Sí te das cuenta de las diferencias que tienen. Que son diferencias bastante grandes. Pero en cosas mucho más profundas. Pero en sí, la base, todos se parecen igual. Yo pensé que en realidad esa base iban a ser diferentes. Eso no quiere decir que es algo negativo. Es algo muy, muy bueno. Y que siento que esto poco a poco va a seguir adelante. Por cierto, actualmente este juego está en Early Access. Pero, pero, hay un detalle. Y lo ven, los fans de Doom les va a encantar. Este juego les va a encantar. Incluso los fans del clásico RTS de Doom 2, Battle for Arrakis. Va a gustarles mucho este juego. En especial, si disfrutan eso de los RTS. Porque tiene mucho, muchas, muchas guiños a los libros Doom. A cosas incluso muy, muy profundas. En especial con el concepto de la especie. Me gusta como este, la especie cuando uno está excavando. Llama también a los gusanos de arena. Así que hay que tener, hay que retirar a los excavadores. Y posicionar, saber cómo administrarse con los tiempos incluso. Porque incluso expandirse demasiado puede ser contraproducente. Para algunas facciones. Tienes que saber cómo con algunas facciones expandirse. Incluso, creo que con los Fremen se me hizo mucho más fácil expandirme. Porque bueno, controlan mejor el estado y demás de las cosas. Pero bueno, finalmente. ¿Cuál es mi punto y análisis final de Doom? Las guerras picantonas. Es un buen, muy buen juego. Tiene un buen juego RTS. Y me encanta esa combinación con un 4X. Es muy, muy buen juego. Pero le falta. Siento que le falta una campaña. Cierto que le faltan más cosas que puede ofrecer el escenario. Siento que le faltan algunas cosas más en cuanto a unidades. Y lo que puede ofrecer. Pero entiendo. Lo dejaron así para intentar equilibrarlo. En sí, es un buen juego RTS. Pero también que tiene muchísimo potencial. Vamos a ver cómo evoluciona. Actualmente es un Early Access. Pero está muy bien. Y eso me gusta. Me gusta cómo el mundo que creó Frank Herbert lo plasmaron también. Me gusta lo que quiere plasmar este juego y lo que autorea este juego. Así que sí, lo recomiendo. Si son fans de los juegos de estrategia, de los RTS, de los juegos 4X y en especial de la franquicia DOOM. Bueno, ahora sí me despido. Justamente ya me voy a retirar. Querido Angel Galaxy, muchas gracias. Vamos a ver a quién pudimos raidiar, gente hermosa y maravillosa. ¿Quién podemos? ¿Quién le hacemos la raid? A ver, vamos a ver a quien hacerle la raid. Que están jugando Tower of Fantasy. Interesante. Así que bueno, gente hermosa y maravillosa. Ha sido un placer. Muchas gracias a Duel Master Draw. Muchas gracias a Angel Galaxy. Muchas gracias a todos ustedes. Han sido maravillosos. Y por haber estado. Y todos los que han estado viendo este podcast. Les agradezco mucho, de verdad. Ha sido una experiencia muy genial. Y como están avanzando estos podcasts. Me está ayudando mucho a generar contenido para mi canal principal. Y me gusta. Me está gustando crear este contenido. Hablar con ustedes en vivo. Y hablar, conversar simplemente de largo. De cualquier tema en general. Bueno, gente hermosa y maravillosa. Como dijo Don Viruta. Cada uno toma su ruta. Y aquí... Uy, se cayó de nuevo el Mimikyu. Se cayó de nuevo. Bueno. Y aquí... Se despide. Daniel Kaze. Nos vemos. Chao.